Buenas tardes a todos, le habla el doctor Luis Daniel Camacho, para mí es un privilegio estar esta tarde con ustedes, perdón, estoy hablando de Mayagüez, Puerto Rico, y estamos aquí de compartir nuestros conocimientos con todos los que nos estén escuchando, le voy a pedir el favor de que cuando ustedes tengan una pregunta pueden usarles el chat y a través del chat me pueden escribir sus preguntas, me gustaría también que me escribieran de dónde me están oyendo, perdón, para así saber qué tipo de audiencia tenemos, es un poquito complicado hablar de una computadora, como estoy haciendo ahora, pero cuando uno empieza a escuchar, ver de dónde son las personas, pues lo hace un poco más entretenido. Gracias por estar aquí, entre tantas cosas que pudieron estar haciendo hoy, escogieron estar con nosotros, así que les agradezco y espero que aprendan y que tengan un poquito más de ideas para cómo enfrentar la ortodoncia y la ortodoncia en el futuro. Mi propósito de empezar hoy de hacer este webinar ha sido cómo enfrentar esta nueva pandemia del coronavirus, ya que va a cambiar la ortodoncia por completo, hay muchas cosas difíciles, pues por lo menos les voy a dar unas cuantas orejitas, unas cuantas dos tips, cómo pueden disminuir el tiempo de tratamiento de ortodoncia usando vibración de alta frecuencia, que es una cosa que he estado usando por varios años y que me consta que funciona. Aquí vamos a hablar dos cositas, por ejemplo, esto es para decir que yo no comparto con ninguna compañía dental, no tengo ningún interés especial en ninguna de las compañías y que sí he consultado para Propel y para Invisalign en el pasado. En la actualidad yo soy miembro de la facultad de Invisalign y de Propel. Como ustedes saben, a pesar de todo lo que está pasando, pues tenemos que concentrarnos en la educación, porque la educación realmente es lo que nos va a dar la guía de cómo podemos trabajar en el futuro y cómo podemos enfrentarnos a todos los retos de este futuro. Así que, con la educación, es que podemos ganar algo. En la educación, pues estamos perdidos. Vamos a hablar de frecuencia de alta, liberación de alta frecuencia, perdón. Antes que nada, quiero aclararle que como yo soy de Puerto Rico, yo, le voy a dar gracias por a quien no se habla español, aquí se habla español. Así que, les pido disculpas porque va a haber muchas terminologías que va a ser en inglés. Debido a que esa es la manera que lo hablamos. Si alguna persona no entiende algún término, pues me lo escribe por el chat y yo, pues, con mucho gusto, tratar de hacer algo para que lo entienda. Pero voy a que se habla español y espero que no podamos entender. Los slides van a ser todos en inglés, pero yo voy a traducirlo en español todo más que pueda. Primero que nada, ¿por qué vamos a hablar de vibración de alta frecuencia? Porque muchas personas pueden pensar que es algo caro, que ¿para qué queremos otro aparato más en la oficina? ¿Hara diferencia? Muchos piensan que a los pacientes no les va a importar y también otros pueden pensar que envisar es suficiente o brackets es suficiente, que para qué usar más ayuda, para qué gastar más dinero. Realmente, cuando hablamos de esto, tenemos que ver, cuando estamos hablando de odontología, igual que cualquier negocio, aunque lo nuestro es un servicio, pero un negocio de servicio. Pues nuestras ganancias depende de qué, depende del overhead o los gastos, de la duración de tratamiento y de las visitas del tratamiento y cuán eficiente es el tratamiento. Muchos dentistas generalistas tienen un poquito de problema en el aspecto de cómo cobrar o cómo poder ver el tratamiento de odontología, debido a que el generalista está acostumbrado a ver, por ejemplo, una corona laboratorio. Me cuesta tanto y yo cobro tanto por la corona y me toma dos visitas. Odontología no es así. Odontología te cobra un horario fijo y usted tiene que dividir el gasto o el overhead entre todo el tiempo que le toma ese tratamiento de odontología. ¿Qué pasa? El tratamiento de odontología no es posible especificar un tiempo exacto. A veces los pacientes me dicen, siempre preguntan, ¿cuánto tiempo tardará esto? La pregunta típica y la contestación típica, aproximadamente tanto tiempo, porque nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Pero, mientras más tiempo usted esté viendo al paciente en su oficina, menos dinero le va a sobrar para su ganancia. Y esa es la clave. Los ortodoncistas tienen esto un poquito más claro, porque ellos utilizan el término profit per visit, o ganancia por visita, para darse cuenta de cómo están haciendo su dinero en el ortodoncia. Y eso tenemos que verlo también nosotros los generalistas. Por lo tanto, además de que es importante saber cuánto estamos gastando en los aparatos, en Visa, en Embracet, en Vipro, en esto, aquello, hay que ver también cuánto tiempo vamos a tratar, cuánto tiempo va a hacer el tratamiento y que esos aparatos que estamos comprando, en qué nos van a ayudar. Y eso es lo de la clave de este producto. Cuando usamos vibración de alta frecuencia, reducimos las visitas, el tiempo, significativamente aumentando la predictibilidad del tratamiento, entre otras cosas. Además, se mejora el resultado final en otros detalles que vamos a seguir hablando a continuación. Así que por eso es que estoy tratando de comunicarles que en este tiempo del coronavirus, que nuestros gastos van a ser tan grandes y que no queremos ver los pacientes tan seguidos, porque saben que mientras más veces vengan a la oficina, pues más gastamos. Pues este tipo de aparato, como el Vipro, que vamos a estar hablando con ustedes en la continuación, nos ayuda grandemente a reducir todos estos gastos. Durante el curso, y hoy vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos la biología del movimiento del diente, de una manera bien resumida, estudios clínicos que soportan el uso de frecuencia de alta velocidad, y todas las características del aparato Vipro, y por supuesto casos clínicos utilizando el Vipro en ellos. Primero que nada, pues vamos a hablar un poquito de manera rápida sobre la biología del movimiento dental. Como ustedes saben, en la biología del movimiento dental, tenemos que hablar de varias células. Osteoclastos, que son las células que absorben hueso durante el proceso normal de crecimiento. La citoquina, que es el grupo de moléculas que ayudan en la comunicación cuando hay inflamación. Y este proceso completo se le llama remodelación ósea. La remodelación ósea es lo que nosotros queremos. Tenemos que estar pendientes y pensar cuando estamos haciendo ortodoncia. Porque la ortodoncia no es otra cosa que la manipulación cuidadosa de la remodelación ósea. Como lo vemos aquí. Cuando estamos moviendo dientes, lo que estamos haciendo es influyendo, infligiendo inflamación, creando citoquinas. Entonces, remodelando hueso y por lo tanto, hay movimiento dental. Cuando utilizamos el Vipro, para que sepan, el Vipro es el aparato que vamos a estar utilizando para infligir vibración de esta frecuencia. Pues toda esta cascada de proceso se duplica o se triplica, se aumenta. Y se hace más predecible, se amplifica. ¿Ok? 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 Así que, la remodelación de hueso es un proceso normal en el cual tenemos las células del ligamento periodontal. Tenemos que todos se están moviendo hacia una posición de movimiento. La ortodoncia, la otra cosa, como dije anteriormente, perdón, que la guía cuidadosa de cómo mover los dientes hacia una posición más saludable y más balanceada. Cuando nosotros movemos dientes, lo que estamos haciendo es infligiendo tensión y compresión para que el diente se mueva. Vamos a hablar un poquito de la ciencia detrás de la vibración de esta frecuencia. Hay muchas publicaciones que se han estado haciendo para sustentar la ciencia o poder que podamos ver el mérito que la vibración de esta frecuencia tiene. Voy a mencionarles, someramente, algunas de ellas, si alguno de ustedes quieren más adelante saber un poco más de estos estudios, me escriben un email que lo voy a dar al final y yo con mucho gusto les puedo enviar las publicaciones para que las puedan estudiar. Pero vamos a hablar de algunas de ellas de manera rápida. Permiso. Uno de los estudios que más impacto ha tenido en lo que yo puedo estudiar sobre la frecuencia de alta velocidad es la manera en que la vibración de alta frecuencia tiene un mecanismo dual de acción o doble de acción. Tanto en la fase activa como en la fase de la retención. Y vamos a estar hablando sobre esto. Realmente, en la ortodoncia, pues tenemos dos retos. Tenemos el reto principal, que es el reto de mover los dientes hacia el lugar que queremos. Y el segundo reto es que no queremos que los dientes vuelvan otra vez a estar en el lugar que estaban antes, que se queden quietos. Y este aparatito vipro nos va a ayudar en ambas partes, en tanto en el movimiento como en la retención. Cuando estamos en movimiento, la vibración nos va a ayudar a acelerar el movimiento de osteoclastos. En otras palabras, a la reabsorción de huesos. Para que el hueso esté más suave, más propenso para que se puedan mover los dientes. Cuando estamos en retención, en otras palabras, cuando no hay ninguna fuerza aplicada, o entonces, utilizamos el vipro para que los osteoblastos sean más prolíferos y el hueso se forme más denso. Por lo tanto, los dientes estén más sólidos en la vacila o en la mandíbula. Entonces, en este estudio, Estamos viendo como la fase de retención, la vibración de alta frecuencia, aumenta la producción de huesos. Y en la fase activa de movimiento, aumenta la cantidad de actividad, perdón, de osteoclastos, que son los que comen huesos. Ok. Se hizo un otro estudio, el cual comprende varias cosas. Entre ellas. Tracking. Realmente, tracking. Traté de buscar una palabra en español que tracking me lo pudiera, me pudiera darle el significado que yo quería, pero no lo encuentro. Así que me perdona. Tracking, en otras palabras, es como se está moviendo a través del cambio de aligners o de cambio de bracket. La remodelación de hueso y, pues, la seguridad o la eficacia de los movimientos. Utilizaron tres grupos. Un grupo que estaba usando una cosa, que es el aparato de vipro, como lo ven aquí al lado, pero aquí al lado, pero sin nada, sin acción. Y la persona pensaba que vibraba, pero no vibraba. Y el tercer grupo estaba usando los alineadores con un vipro que estaba vibrando y trabajando bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cuando utilizamos, cuando se hizo este estudio, se vio que el mayor cambio o el mejor, el mejor, la mejor este resultado se dio a los cinco días cuando utilizaban el chat, que era el llamarator de que no está vibrando. Aquí en este otro estudio, estamos viendo que el... Perdón, permiso. En este estudio vemos que el... Este estudio determina que la mayor de las molestias fue el grupo de cambio de alineador en siete días usando el cham. Ese es el grupo que más tenía molestias. El que menos tenía molestias era el que estaba usando el vipro y cambiando alineador a los siete días. Realmente, en mis manos, yo he visto esto todo el tiempo. Las personas... Vamos a hablar un poquito de mi protocolo de cambio de alineadores, pero cuando los pacientes utilizan el vipro, el cambio de siete días, yo he visto que es el resultado más óptimo de manera general. Y vamos a seguir hablando un poco más de eso. Entonces, aquí encontramos que el tracking menor fue el grupo que cambió en siete días usando el cham. Y el grupo de mejor tracking fue el cambio de siete días usando el vipro. Lo mismo que vimos la otra vez. Y yo sé que esto es una cosa que yo lo veo en todos mis casos. En este estudio se encontró que usando el vipro, la remodelación ósea era activada grandemente. Lo cual traduce en mejores movimientos y en más prevecibles movimientos que lo que queremos. Nosotros queremos que la vibración alta frecuencia nos ayude a que la biología de movimiento sea más óptima. Ok. En conclusión, si utilizamos el vipro, por cinco minutos al día vamos a tener menos doroy, significativamente menos incomodidades, mejor tracking, mejor remodelación ósea, menos efectos secundarios. Y lo que más nos gusta es que tiene el 64% más rápido en movimientos dentales usando el vipro. 64% que si no usáramos nada. Ok. Otro de los estudios habla cómo el vipro reduce también los refinement. Cuando estamos viendo, estamos viendo Invisalign, refinement se le dice a cada vez que terminamos un ciclo de movimiento establecido por el clean check y todavía nos quedan, no se han movido los dientes completamente y nos queda trabajo por hacer. Eso se le llama refinement. Para mejorar nuestra productividad y nuestro y nuestro este propio, nuestra ganancia, es importante disminuir los refiners. Pues con el vipro se reducen significativamente estos refiners. y tanto en 14 días como en 5 días. Otro estudio muy importante y yo a mí lo veo todo el tiempo es que el vipro significativamente aumenta la densidad ósea entre medio de los dientes. La vibración que está a través de la frecuencia ayuda a que el hueso se deposite entre medio de los dientes. Yo he visto estos todo el tiempo cuando yo tomo radiografía al final del tratamiento se ve todo el tiempo. Yo puedo ver marcadamente en muchos lugares ganancia de hueso, ganancia ósea. En algunas veces es muy significativa, en otras veces poca, pero siempre veo algo. Nunca veo lo contrario, nunca veo pérdida, siempre veo ganancia, lo cual es bien importante. Y sabemos que periodontalmente hablando esto es tremendo porque un paciente que gane hueso pues es un paciente que el diente va a durar más, que no le gane. Y más sólido. Otra cosa que, otro estudio muy significativo es cómo evaluaron el vipro en cuanto a la reabsorción de raíces. Y encontraron que el vipro era protector de las raíces, que significativamente vieron en todos los pacientes que no había nada de reabsorción de raíces. Yo también puedo darse de esto. Yo llevo 8 o 10 años viendo alineadores, de los cuales he estado por lo menos la mitad de ellos usando alineadores y como 3 años usando el vipro y no he visto ninguna reabsorción de raíces. Inclusive, yo he trabajado con muchísimos pacientes que han tenido ortodoncia previamente los cuales tienen reabsorción de las raíces. He tenido pacientes que lo que le quedó de raíz es una cuarta parte de la raíz y yo le trabajo la ortodoncia otra vez usando el vipro siempre porque sé que me va a proteger la raíz. Esto es sencillo. Cuando el vipro hace que el hueso se suavice, entonces usted está moviendo los dientes sobre un sustrato más suave, más blandito. Aquí es un poco de chiste porque ahora con esta pandemia con este lockdown mi esposa me ha hecho sembrar muchas plantas y los otros días estaba pensando en el vipro porque ella me dijo que ha sembrado más plantas y estaba haciendo unos huecos en la tierra y estaba la tierra bien dura con la pala y yo pienso si tuviera un vipro aquí para que volviera esta tierra y pudiera yo hacer esto más fácil pero entonces me acordé que hice el agua y le eché mucha agua y al rato se me hizo mucho más fácil de mover la tierra. Así que cuando cuando estábamos usando el vipro es como si estuviéramos echando agua al hueso suavizando la tierra para que el hueso se mueva más rápido y es una manera de verlo queremos que el hueso esté más suave y la traslación de movimientos dentales sea más saludable más delicada y por lo tanto pues de esta manera se disminuye la reasolución de raíz porque cuando se reasolve la raíz muchas veces los estudios indican que es porque el hueso está tan duro y la presión que se le hace puede hacer que el osteoclasto se coma también la raíz eso es lo que pasa porque está demasiado duro el hueso muy denso entonces pues vemos que en estos estudios podemos ver que se mejora grandemente la calidad del hueso y también en la retención cuando estamos en la parte pasiva y eso vamos a ver un poco más luego ok pues el aparato Vipro nos ayuda a mejorar muchas cosas por ejemplo la densidad ósea las incomodidades el movimiento y la remodelación de huesos y cuán exacto esos aligners en cada una de las etapas en otras palabras se reduce el tratamiento que es lo que queremos reducir el tiempo de tratamiento y eso vamos a hablar más adelante voy a hablar más adelante exactamente como yo lo hago vamos a ver cómo es este aparato Vipro qué cosas tiene entre las cosas que tiene como ustedes ven aquí es que tiene es un aparatito el cual tiene una parte que va a la boca que es la parte esta que está acá arriba ya les voy a enseñar cómo se usa tiene una parte donde está el motorcito que es aquí y un cargador todo esto es recipiente al agua o sea que se puede mojar completo y en esa base es que se carga el producto perdón el aparato existe también un app para que los pacientes perdón para que los pacientes lo utilicen lo bajen y puedan ver hacer este un poquito de referencia al movimiento y es como se está usando el Vipro en ello aquí vemos que el Vipro se le puede pegar la parte de arriba y se puede lavar o se puede lavar completo aquí está el botoncito el cual usted va a presionar va a ver la próxima en la próxima en la próxima slide va a ver cómo se pone pero se presiona para que para que empiece la vibración la vibración este es en la base el cargador como si fuera un celular y carga por inducción una palabra es como magnético como celulares modernos usted se lo pone en la boca como está este modelo con los alineadores puestos o con los brackets puestos por supuesto porque los brackets no se los va a quitar pero en los alineadores tiene que ser claro de que se lo dejen puestos entonces lo pone en posición completa como está ahí presiona el botoncito él solo se va a apagar él dura 5 minutos la vibración de esa frecuencia es muy suave es delicada no molesta hay gente que piensa que puede dar dentera o puede dar dolor al contrario el vipro vamos a hablar más adelante de eso pero el vipro disminuye el dolor dental significativamente como en algunos otros estudios debido a que el movimiento aquí el movimiento de las células se hace de una manera más delicada y pues en las citoquinas en el ambiente y se circula más rápido o sea que es como un masaje para la encía por 5 minutos al día usted logra esto solo por 5 minutos al día aquí tenemos una muestra de la aplicación que pueden ver algunos resultados y algunas estadísticas de los movimientos etcétera y también si usted quiere ver si es paciente auto usando pues usted puede también ver la aplicación con el paciente y puede ver qué es lo que está pasando algunos datos del aparatito vipro es que es un aparato clase 2 aprobado por la FDA que cuando decimos clase 2 pues es una clasificación bastante alta este aparato vibra a 120 Hz lo que lo hace ser un aparato de alta frecuencia lo cual hace que que sea que produzca una alta fuerza G que es lo que hace que el remodeló está rápido y reduce la cantidad de compresión como dije anteriormente y de tensión en el ligamento periodontal lo que viene a ser como un masaje en el ligamento periodontal cuando ustedes ven todo esto pues tenemos que ver que hay valores directos y valores indirectos por ejemplo cuando estamos hablando de costos hablando de cómo es que nosotros cobramos este tipo de cosas siempre se piensa pero pero y que como yo como yo cobro esto el paciente lo va a pagar ¿qué es que yo hago? bueno en mi opinión hay dos maneras de hacerlo una manera es cobrarle al paciente la cantidad que que cubra el costo del vipro aparte del el tratamiento de ortodoncia otra otra opción que usted tiene es incluirlo en el tratamiento de ortodoncia ok yo he visto y he hecho ambas y me he dado cuenta que la segunda que es incluirlo en el precio es la mejor opción ¿por qué? porque generalmente el paciente el paciente y más el paciente latino pero el paciente general usted le le dice te voy a cobrar esta cantidad por la ortodoncia y de paso te vamos a cobrar tanta cantidad por este aparatito que vamos a usar generalmente ellos te pueden decir pero si yo no quiero ese aparatito no lo quiero solamente que háganme la ortodoncia sola entonces empieza la controversia también después de unos días poder el paciente devolverle el aparatito y decirle miren como no quiero el aparatito pues devuelve el dinero y entonces se queda un aparatito ya usado son muchas cosas pero cuando usted lo incluye en el tratamiento pues lo incluyo ya el costo está incluido usted le dice entonces lo que le digo es que este aparatito es algo costoso lo tiene que cuidar para que no se embarque es algo gratis y le digo que si lo rompe pues tiene que comprarse otro pero generalmente nadie lo ha roto y entonces yo le incluyo en el tratamiento lo que yo hago es que cuando yo ya tengo un caso en el que creo que lo voy a incluir y de eso vamos adelante en qué caso incluimos esto pues yo leo en mi mente pues yo le aumento el precio y ya cubre el costo del Vipro y nadie 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 nunca me ha dicho que no se lo incluya o por qué no lo entienden y no lo comienzan ok aquí vamos a hablar un poco sobre los casos clínicos voy a mostrar tres casos clínicos los cuales yo he utilizado el Vipro tengo muchos muchos casos pero por falta de tiempo pues solamente me voy a suscribir a tres casitas aquí tenemos una ADN asistente que quería hacerse el todoncial con un Invisalign el motivo que ya nunca se había hecho el todoncial era que ya no quería hablar de cuando ya trabajaba conmigo y empezaba a ver cómo los pacientes están corriendo con Invisalign pues ya le gustó la idea y ya fue mi primera paciente de Vipro mi primera paciente de Vipro así que ¿qué hicimos? removimos este premolar se trajo este premolar y se trajo este diente incisivo anterior mandibular ambos los extrajimos y entonces le dimos el Vipro para que lo usara en aquel momento yo no confiaba mucho en el Vipro porque yo era nuevo y le di el Vipro para 14 días usando cada cambio de alineador para 14 días hicimos un refinement en el al año el primer ciclo me tomó un año y pues al año hicimos el segundo refinement y terminamos el caso así como está aquí el caso quedó muy bien como ven aquí mira que diferencia de arco la oclusión está perfecta esta parte de aquí abajo le faltó un poquitín pero ya se había que mudar del país y pues quiso dejar los países pero el cambio fue bien significativo con un año y cuatro meses mi primer caso en aquel momento cuando yo empecé con el Vipro el promedio de casos del Vipro el mío era de dos años o sea que yo morré aquí haciéndolo de esta manera me morré ocho meses pero realmente yo estoy seguro que morré mucho más ahora ha cambiado porque yo ahora ya me lo voy a explicar cómo lo hago y ahora yo hago mucho más rápido el segundo caso fue aquí un amigo el cual tuvo todo once cuando era niño le quitaron los premorares y pues tuvo una recibidia recibiva perdón un relato y estaba mordiendo de esta manera o sea que él casi no mordía entonces tenía mordida abierta por todas partes en la parte posterior lo mismo él no quería usar bracket y empezamos con un Vipro y yo pues le ofrecí el Vipro y este fue el segundo paciente del Vipro hicimos el caso en 13 meses sin refinement y mire cómo quedó quedó el arco completamente en buena posición la mordida quedó un poco cruzada en un lado pero él estaba contento él no quiso ningún refinement yo quería arreglar un poco la mordida posterior pero él no quiso estaba muy contento y él me dijo que estaba contento con esto y se lo terminamos pero el cambio fue dramático en un momento no para atrás mire cómo estaba de angosto ese arco mandibular y qué inestable tenía su mordida y mire aquí que el cambio hubo en en 13 meses este tercer caso este paciente vino rechazado de ortodoncia por mucha ortodoncista porque nadie le quería hacer nada este es el tipo caso de clase 3 el cual vino de usted porque ya ha ido a tanto ortodoncista y nadie lo quiere hacer a menos que la hagan una gran cirugía y por supuesto este paciente adulto en sus cuarenta y tantos años no se queda haciendo ninguna cirugía entonces pues yo le dije vamos a empezar vamos a hacer que vamos a ver qué pasa pero pues no le prometí nada le dije va a quedar mejor pero no perfecto pero mejor yo le recomiendo que cuando usted sea en este tipo de casos siempre se lo digan yo le digo que va a haber yo siempre le pregunto usted quiere perfección o usted quiere mejoría generalmente los dentistas somos más nosotros somos más OCD más este no somos tan estamos tan pendientes o detalles de que si la mordida va a clase 1 va a clase 5 la clase 3 que si esto que aquello el paciente no sabe nada de eso lo que está buscando es que morda más o menos bien y que se vea bonito al frente y eso es lo que le dimos con 13 meses a este paciente cambiamos completamente su moscución aquí al frente pues mejoró muchísimo esos molares también quedó bastante bien solamente un poco cruzada en el lado derecho el arco completamente en forma de U ustedes miran aquí perdón para atrás mire diferente al arco arriba ahora y solamente nos tomó este desde el nos tomó desde el 13 meses también perdón otro de los casos que otra de las cosas que uno puede usar el vipro es cuando un paciente se pierde tenemos este paciente que se perdió y dejó de venir a la oficina o dejó de usar los alineadores o lo que fuera lo empezó a usar solamente para dormir no lo usó de día y pues perdió el track como usted viene a ver los alineadores no sirven como están aquí cuando pasa esto usted tiene dos opciones o comienza otra vez quita todos los attachments y vamos a hacer un refinement o vamos a usar el vipro si el paciente no ha tenido vipro pero si lo tiene pues usted es el vipro aquí y luego de dos semanas en este caso mire qué diferencia todos los alineadores estaban ya pegando y todo estaba bien y todo estaba bien bien seteado bien asentado esto me pasa todo el tiempo cuando como yo ahora le doy vipro a casi todos los casos pues generalmente ya yo no veo esto falta de tracking así el que tiene falta de tracking con un vipro es que generalmente pues no lo usa pero si lo usa el vipro y usa los alineadores generalmente como a él no es una cosa ya ok bien importante tenemos como ya anteriormente dos retos en la autodoncia el primero es mover los dientes para donde queremos el segundo reto es que los dientes no vuelvan a mover no vuelvan al lugar que estaban antes o sea es la retención la retención siempre en Puerto Rico siempre decimos el cuco porque no sabemos cuál qué hacemos qué protocolo usamos nada de eso y generalmente más de la mitad de los pacientes y según los estudios hasta el 90% de los pacientes de autodoncia después de 10 años vienen con con recidiva con relapse fuera de sitio y con problemas de hermosis generalmente mi práctica de autodoncia ahora mismo un 80% 70% de los adultos son gente que usaron un bracket cuando eran niños y dejaron usar los retenedores y yo los agarro acá pues qué hacemos con el que hacemos con el Vipro tenemos el Vipro perdón tenemos el Vipro usándolo para la fase activa y entonces pues cuando termina la fase activa que vamos a la parte a la fase pasiva pues la persona sigue usando el Vipro como lo está usando junto con sus alineadores 5 minutos por día y entonces eso va a lograr los beneficios de aumentar los osteoblastos que son los que producen huesos va a aumentar la calidad de huesos y va a aumentar el fibroblasto y la proliferación de fibroblasto en el PDN en el estrellamiento periodontal va a disminuir por mucho la residiva pero qué pasa tenemos que ver el Vipro como como un seguro yo a veces digo a los pacientes cuando estamos haciendo la consulta de la ortodoncia les digo el tratamiento suyo va a costar tanto y le incluye esto, esto, esto y esto porque generalmente cuando uno le dice el precio ellos quedan como pero cuando usted rápidamente le dice lo que incluye pues la cosa baja y entre las cosas que le incluye le incluye este aparatito que es alta frecuencia esto es un aparatito magnífico esto es lo último le digo esto vino para hacer esto aquello lo otro todo la ciencia por encima y todo lo que hace y le digo a pesar de eso además de eso tiene que verlo como un seguro de eso lo que usted está invirtiendo porque este aparatito nos va a asegurar de que lo que usted invirtió no revierta para atrás no vuelva de nuevo y entonces además de eso le digo si por casualidad se nos mueve los dientes con este aparatito vuelve volvemos a ponerlo volvemos a recapturar la mordida que teníamos antes y eso les encanta esto es un casito de un paciente que después de un año pues tuvo una recidiva ponen aquí y el diente de relato no se le ponía para este retenedor y pues tuvo dientes pues con recidiva tenemos dos opciones cómo pasa esto una opción es volver a ponerle invísalo y otra vez abrir el caso y eso pues se puede hacer y empieza la encubra de cinco años en la mayoría de los casos o dos años en otros pero como quiera es más gasto más problema qué pasa si tenemos el vipro tenemos el vipro lo que hacemos es que le ponemos le decimos que use el vipro con los retenedores como en este caso también por un promedio de dos a cuatro meses y después de dos o cuatro meses ponemos un paciente otra vez tranquilo otra vez con sus dientes derechitos sin volver a otro accidente tener que abrir el caso nuevamente así que pacientes que tienen que han tenido que no usan el retenedor propiamente pueden volver otra vez a capturar sus dientes derechos usando el vipro sin tener que usar hacer otra vez alineadores nuevos esto yo lo he visto varias veces y en este caso se vio también ¿qué pasa con otro remodracket? todos los que vi anteriormente también se puede usar colopracket todo el que tiene braces metálicos sabe que los problemas principales son dolor el movimiento es lento y también la fricción yo tuve brackets dos veces y dolían bastante generalmente aquí esto una nota al cárcel que les voy a dar yo estuve hablando los otros días con el doctor Thomas Chipley que encuentra un cita famoso de Estados Unidos que es un investigador y yo estaba preguntando de las cosas como para los brackets le estaba preguntando deja que tú crees de los brackets versus el visa versus usar el usar el vipro todo esto porque él es bien él utiliza y él investiga mucho de vipro entonces él me dijo lo que pasa con los braces los brackets es que generalmente el paciente de braces va una vez al mes a la ortodosis ¿quién determinó eso de una vez al mes? yo le pregunto yo creo que fue que lo hicieron y es lo que yo creo también para que el paciente pague mensualmente entonces pues trae al paciente una vez al mes para que dé el pago la ortodosía esa ortodosía es muy tradicional la corte le da un precio al paciente y todos los meses viene le da un delito le da un delito le da el bracket le pone una gomita le pone una cosita y sigue ¿qué pasa en estos tiempos del coronavirus que tenemos tanto dinero que pagar en contra de infecciones? cada vez que ese paciente viene a su silla pues le va a generar un gasto estrogónico ¿qué pasa? que la ortodoncia moderna nosotros no queremos que el paciente esté viniendo todos los meses y se va a dar un palito por lo tanto la ventaja esa es la ventaja con el vipro nosotros podemos en caso de los anilladores podemos darle a los pacientes todos los anilladores de un golpe y que utilice el vipro que eso es lo que yo hago pero ¿qué pasa? que también el asunto de la inflamación que es la que causa el movimiento de óseo y la remodelación como hablamos anteriormente cuando un paciente está un mes sin cambio con los brackets ¿qué pasa? que el aumento el tuxo le pone un alambre nuevo le pone goma y eso está haciendo una fuerza tremenda pues de momento los primeros días el dolor es increíble porque hay una tensión tremenda ¿qué pasa? que como a la primera semana ya se va bajando esa tensión cuando viene a ver ya en dos semanas en muchas menos el dolor se va pero ¿qué pasa? el hueso otra vez vuelve la inflamación a bajar y entonces en dos semanas más no pasa nada vuelve el dolor de un cista y vuelve a apretar los dientes y la inflamación vuelve de nuevo pues ese tipo de de situación no toma en cuenta que no aprovecha el pico de la inflamación del caso o sea que cuando estamos cambiando los alineadores con muchos días como se hacía antes cada dos semanas cada tres semanas usted no está tomando la ventaja de la inflamación que es como lo que pasa con los bráqueos no toma ventaja de la inflamación y eso causa también la absorción de huesos y la absorción de raíces de mala manera la manera más saludable de usar de usar este movimiento de ortodoncia de hacer con bráqueos o con Invisalign es hacerlo en unos 5 a 7 días ese es el momento óptimo para que haga el cambio porque todavía está el pico de la inflamación ahí y tiene la ventaja de hacer eso y es mucho más saludable así que ahí le dejo esa entonces pues con los bráqueos perdón el vipro reduce el dolor también como con los alineadores y también ayuda a los movimientos que son difíciles y además de eso reduce la fricción y cosas que pasan con los bráqueos que ayudan que aumentan el dolor en el paciente y el tratamiento ok entonces que hacemos con los en visalign con los alineadores esto es lo que yo recomiendo cuando usted tenga un caso un caso sencillo usted cambia los alineadores cada 7 días ok esto es perdón esto es si no usamos este vipro perdón tenemos un caso sencillo y es lo que hacemos cada 7 días un caso moderado usted lo puede cambiar cada 14 días y cuando un caso es muy complicado es 14 días y mucha oración esto es muy poco predecible y esto tiene una muy baja ganancia por visita eso no es lo que yo hago lo que yo estoy lo que yo generalmente hago es lo siguiente y parece que el alineador se me extravió se me extravió la slide pero lo que yo hago es lo siguiente es sencillo yo utilizo para los casos simples pues yo utilizo cambios cada 7 días sin el vipro solamente con alineadores y una cosa que se llama monchi en los casos complicados o medianos ya yo uso el vipro y hago cambios cada 7 días es óptimo para mí me gusta mucho solamente cuando el paciente va a un refinement que ya en otras palabras ya pasó el primer ciclo entonces yo utilizo el vipro con cada 5 días de cambio y a veces cada 3 días y realmente me trabaja de maravilla la primera vez cada 7 luego los posibles refinement pueden ser cada 5 o cada 3 ese es mi mi protocolo y funciona muy muy bien cuando esto no funciona es porque son otras otras cosas que no usted no supo hacer bien los movimientos de clincher hizo algo que estaba mal hecho pero no es culpa del de no aline directamente ni del vipro es culpa la culpa es nuestra que no sirve bien el trabajo de analizar los movimientos y me tomo un poquito de tiempo en esto porque muchas veces le echamos la culpa en visa a la gente que las cosas no pasen bien o a vipro o a lo que sea realmente generalmente la culpa de que los movimientos no se den es el doctor no hizo un buen análisis del clincher de los movimientos y hizo movimientos que o permitió movimientos que no estaban bien o no revisó bien el clincher que el técnico le sugirió y usted sabe que el técnico pues es un técnico no es un doctor como doctor usted debe estudiar los movimientos de los dientes que hacen los attachments y usted no tiene que pensar para poder cómo mejorar su tratamiento y segundo el paciente no utilice los alineadores esas son las dos cosas que yo veo más las pruebas mayores realmente los alineadores bien utilizados y con el vipro usándolo generalmente no falla otra cosa que yo hago también y se los digo para que ustedes lo intenten es que yo le digo al paciente desde el principio que coma con los alineadores puestos yo sé que muchas personas tienen mucha controversia con esto de que se pone feo que eso es asqueroso cosas así realmente yo les explico le digo al paciente tú creas que esto sea tú crees que tu dinero y tu tiempo sea bien utilizado sí come con ello come con ello y utiliza el vipro y no falla 90% de las veces 99% de las veces 95% de las veces no tengo que hacer ningún refinement y si hago un refinement es mínimo realmente lo he probado una y otra vez el comer con ello tiene varias ventajas una es que el alineador está masticando con el puesto y está activando eso ese agarre del plástico está activándose todo esto todo lo está activando otra ventaja también es que el comer con ellos pues no les duele los dientes porque a veces cuando se quitan los alineadores pues no empieza a doler los dientes o no muerde con ellos entonces pues otro problemita más que es al cambiarse los alineadores para comer que se les olvida conérselos otra vez pasan dos horas tres horas cuatro horas y no puse el alineador o se les pierde o sea que cuando comen con ellos pues después de comer van y no juegan con un poco de agua o se lavan la boca como puedan pero no se salen a doler estar en la boca 24 horas al día y miren esto funciona ok ejemplos prácticos de por qué debemos usar el vitro ahora con el coronavirus como lo dije anteriormente desde el principio esto disminuye nuestras citas menos citas mejor como les dije a ustedes al principio y de más adelante que yo con el vitro yo les entrego la caja completa del alineador al paciente y generalmente lo veo pues a los tantos 20 semanas 15 semanas 25 semanas con todo o todo bien o bien poca o bien poco el fin más necesario también lo podemos usar en casos difíciles por supuesto porque en casos difíciles pues lo amerita y ahí puede ser justificado más el costo también cuando queremos esto rápido como cuando tenemos una boda o un aniversario una graduación una mudanza cuando tenemos dientes que están movimientos que están muy difíciles que queremos o cuando tenemos un caso que no uso vitro y queremos darle el vitro aquí me voy a parar un segundo cuando por ejemplo cuando usted se le olvidó darle el vitro al paciente o no le dio el vitro porque usted pensaba que este caso no era meritorio o ahora en este momento que usted no sabía del vitro y que usted entonces quiere ahora mismo empezar con el vitro pues lo que usted hace usted le dice al paciente mira tenemos esta situación que esta área no se quiere mover tu tiempo si yo usted doy este aparatito que usted llama vipro esto se va a mejorar completamente y usted le cobra lo que le cuesta el vipro yo cuando he hecho eso generalmente el paciente me lo paga sin problema nunca me han dicho que no y entonces lo utiliza en ese momento o sea que usted puede usarlo desde el principio que es lo mejor pero si no lo hizo pues lo puede incorporar en un error refiner usted también por supuesto cuando usted quiere más predictibilidad usted utiliza el vipro en otras palabras yo siempre quiero más predictibilidad yo quiero rapidez yo quiero ver al paciente pocas veces yo quiero tener menos más profit per visit más ganancia por visita y yo quiero más predictibilidad no quiero pacientes llamándome con problemas que esto no funciona pues el vipro es una de las armas que tengo uno de los aces pero aces cuando me flip y abajo de mi manga tengo un ac para poder utilizar simplemente con lo que vemos los pacientes que se vaya rápido no que no los querramos no los queremos pero dentro de la oficina nos cuesta así que el el costo real del vipro pues hay que verlo de muchas maneras como yo anteriormente realmente si lo vemos de la manera de de la predictibilidad de menos citas y de menos dolor más más este menos o ninguna absorción de raíces buena densidad ósea mejor menos refinamiento menos refinement menos probabilidad de residiva como vemos todo esto pues realmente el costo del del vipro no es significativo porque digamos que el cuánto vale su paz mental cuánto vale su cuánto vale evitar el paciente dando problemas o quejándose o eso no tiene imprecio bien bien otra cosa que me hace ver a mí que el vipro ayuda mucho en la siguiente usted quiere referido ¿verdad? cuando un paciente tiene vipro generalmente yo les pregunto siempre ¿cómo te ha ido el tratamiento de un vipro muy bien sin problema ¿te ha dolido? no prácticamente no me ha dolido y ¿todo bien? no no me dicen nada ese paciente cuando alguien por ahí le pregunta oye ¿y cómo te va el tratamiento con doctor Camacho? que le va a decir oh perfecto esto ha sido fácil yo pensaba que esto era más difícil y es rápido le dicen muchas veces tantas semanas ya acabé o estoy acabando cuando le preguntan a ellos y tú ah yo llevo dos años con Invisalign con el doctor XY porque a veces en Invisalign hay gente que no lo ve de esta manera y hay Invisalign que son eternos hay pacientes que están tres años en otros lugares con Invisalign yo mismo mis primeros casos de Invisalign por supuesto tomaban dos años año y medio ahora un caso de Invisalign con con el vipro y con ¿verdad? y con el conocimiento que tengo de mejorar el screen check todo eso junto pues mis tratamientos están en los cuatro a ocho meses casi nadie pasa de ahí o sea que mi ganancia por visitar pues es bien alta y por supuesto pues los pacientes están bien contentos y todo pues todos también y eso es lo que queremos pacientes contentos en conclusión en conclusión perdón tenemos que el vipro es un aparatito muy útil algo es un aparato muy que la tecnología muy avanzada es una tecnología bien compatible con las tecnologías celulares con todo esto moderno tiene una que también es compatible con todo lo que está pasando es una cosa bien virtual bien chévere es algo que lo hace ver a usted como algo que usted es un high tech doctor cuando cuando un de mí yo le digo mira pues Invisalign y le ven el clean check y cuando ven y cuando ven los alineadores y cuando ven el scan y cuando ven el vipro todo eso se une y lo hacen ver bien a usted y son herramientas que nos ayudan a poder hacer la ortodoncia más rápida más efectiva con más ganancia como le dijo usted más predecible si usted lo ve como que esto es un aparato que cuesta tanto y más gasto otro gasto más pues entonces se tiene un problema generalmente hay que ver como hay que cambiar la manera de ver las cosas por supuesto puede caer algún caso que sea tan fácil que no la merite pero en la mayoría de los casos yo lo estoy utilizando y me ha ido muy bien y yo pues me recomiendo así que en este momento hablando sobre tengo esto a mi familia yo pues le debo todo primero le digo a Dios todo por supuesto gracias a Dios por todo y a mi familia mi oficina mi staff yo tengo dos oficinas ahora yo tengo oficinas en Puerto Rico y en Carolina del Norte así que si alguien está en Carolina del Norte pues me la apunto por allá yo estoy dos semanas en Puerto Rico y dos semanas en Carolina del Norte pues también pues los hobbies es muy importante yo voy a gimnasio y también pues he estado gestando a Puerto Rico en el tenis me gusta mucho el tenis siempre es bueno que puede ver un hobby y pues hemos hecho otras misiones en varios países ayudando a otra persona menos afortunada muy importante si tienen dudas o preguntas aquí les dejo el teléfono y el email de representante de Propel el de la compañía Propel que vende el vínculo es Jim Siegel ese es su teléfono y su email Jim es tremenda persona es una de las personas más bellas que haya conocido excelente sabe mucho explica muy bien y es tremenda es muy buena persona en cuanto a las ventas y todo así que usted hable con Jim de parte mía y usted verá que lo van a tratar muy bien pues hasta este momento pues no me queda para crear las gracias darle pues darle porque Dios le bendiga mucho perdón y dejarle otra vez aquí el teléfono de Jim este es mi email cualquier pregunta que no podamos aquí por algún motivo contestarle o alguna si quiere que le envíe algún estudio o alguna cosa específica me envía este email yo con mucho gusto le voy a decir le voy a enviar lo que sea déjenme ver aquí gracias por estar con nosotros déjenme ver aquí un momentito las presentaciones que bien están por acá